Por eso pues, va a hablar un poco más de cubrián en campo, y van a ver las palmas, y van a creciendo y demás, pero una vez el fruto entra a la planta de beneficio, entonces es importante que ustedes sepan que una planta de beneficio de aceite de palma no es muy diferente de una olla a presión a gran escala. Es decir, nosotros cogemos el fruto de la palma, y lo pasamos por unos grandes esterilizadores, grandes autoclaves, que son como huellas a presión, bien grandes, utilizamos vapor de agua para cocinar ese fruto, eso lo que permite es que el fruto se desprenda más fácilmente.